Saludos, tremendo domingo 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 Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al bando la has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al bando la has echado Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te hice yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas En el portal Arteaga, esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Gracias por seguir en sintonía de la morenita 88.7 FM Y continuamos con otro cañonazo musical del recuerdo Para ti Lucha por separarnos pero es inútil Nuestro amor es tan grande Como no habrá jamás Juntos caminaremos hasta la muerte Y aunque el mundo se oponga Nos tendremos que amar La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios Mienten Si te aseguran Que no te quiero Solamente a mi madre Solamente a mi madre La quería más que a ti Ella que nos bendice de allá del cielo Me lo dijo en un sueño Que serías para mí La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba Te sigo amando Si quiere Dios La tumba será el final Allí será la separación Si hasta en la tumba A través de nuestros errores Tenemos la oportunidad de reflexionar Y aprender algo nuevo Cuando revisamos las consecuencias De una acción que acabamos de realizar Es cuando podemos reconocer El error que cometimos Debido a esto Nos resulta tan difícil Prevenir algunos errores Porque solo Porque solo Podemos reconocerlos Una vez Que los hemos cometido Gracias por seguir En sintonía De la morenita 88.7 FFMM ¿Qué puedo hacer Para olvidarte Vida mía Y tú en mi mente Y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello De un recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve El beso aquel Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Que en mi mente Vivirás Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Hay amigos que solo lo son cuando les conviene Pero no lo serán en las dificultades Adquiere tu decodificador para televisión digital analógica Lo encuentras en el puesto de revistas en el portal Arteaga Esquina con Obregón Frente a la fonda de Doña Olga Continúa en sintonía De la morenita Tu radio FM 88.7 No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré querer O no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Y yo te lleven Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Y yo te dije adiós Queréndonos así Gracias por ver el video.